¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Subnautica y en esta ocasión vamos a la segunda isla que ya tocaba explorarla porque la verdad que es un sitio que tiene cosas bastante útiles y bastante interesantes hace que de alguna manera sea algo más fácil de avanzar, podríamos decir y aparte, aparte de lo que veremos por allí, vamos al hábitat perdido de la Degasi que es una zona que está en una profundidad bastante jodida y vemos varios amiguitos nuevos y cositas útiles también y aparte empiezo con lo que va a ser un, digamos, una habitación que le voy a hacer a este tío y expandiendo la base, por así decirlo así que nada, espero que os guste, ya sabéis que podéis darle bien fuerte al Licaso y en la descripción tendréis, como siempre, mi canal de Twitch nada, os dejo con ellos chicos, Subnautica bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? pues hoy vamos a ir primero a la cueva de los gusanos no sé si lo recordáis y aparte, cuando yo hice esta mesa la primera vez tenía desbloqueados las mejoras del Seamoth pero, como me pasó aquella movida con la partida guardada pues he perdido eso no sé dónde estará chicos no tengo ni idea vamos a coger nuestro querido Seamoth y nos vamos a la zona de los gusanacos por aquí creo, por aquí creo que iba bien ahora puedo bajar a 300 metros con lo cual puedo meterme ahí sin peligro a ver si encuentro la entrada esto, aquí, aquí, lo encontré por fin, de hecho lo voy a marcar lo tengo marcado seré estúpido bueno, no pasa nada vámonos para adentro a ver si estos bichos no me interrumpen me gustaría poner una de estas para saber dónde está la salida voy a poner una ahí ahí está y voy a poner otra por aquí por medio para verla, verla claramente ahí está por si acaso, más que nada mira, esto es lo que exploré dejé por aquí un huevo de una mascota que puedes tener lo que no recuerdo exactamente si estaba aquí, dicho huevo es lo que quiero mirar eh, ¿esto qué es? reactor nuclear pues ahora mismo no recuerdo si lo tengo escaneado, la verdad a ver, un segundo sí ah, pues no uno de tres me quiere comer no métete, métete, métete uff hijo de puta chaval, ya venía por mí vete, vete yo no me voy a meter contigo pero déjame en paz, claro aquí tenemos zona volcánica más setas what opa cuidado a ver pues he pasado por ahí por la zona volcánica yo no sé cómo la verdad a ver magnetita sí a ver con cuidado rapidez la cogemos y para dentro no me fío de nadie aquí eh ahí está la salida míralo esto de los marcadores la verdad que ayuda eh lo dejas ahí y si te pierdes dices coño ¿dónde está la salida? pues mira aquí está la salida vámonos oh my god esto es cuidado 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 vale 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 cuidado esto es una zona que luego hay que venir aquí hostia chaval mira lo que he encontrado flipas mira lo que he encontrado de hecho estas movidas rojas creo que se podían coger míralo emoaceite y esto luego servía para algo pero no me acuerdo para qué a ver emoaceite no me acuerdo para qué era hay arañas gigantes a ver cuidado con mi simoz vale está ahí de hecho lo voy a reparar coño lo tengo destrozado hostia emoaceite poca broma el espacio que ocupa macho vale pues estoy por dejar aquí una marca vamos a marcar aquí el blood kelp por si acaso creo que era este sitio el blood kelp si no me equivoco yo lo voy a dejar ahí marcado y fuera a ver qué tenemos aquí en estas zonas nada y aquí aquí yo creo que ya miré eh tenemos botella ligera de alta capacidad que esta ya la tengo no es que me interese demasiado tenemos la estación esta de modificación tenemos una botella de agua que me la voy a tomar ahora mismo además me la voy a tomar ahora mismo además algo más por aquí por las zonas no pues yo creo que de aquí ya nos podemos ir hola te has perdido ven espalda a ver bienvenidos a board captain si si el captain está un poco hasta las narices de dar vueltas eh y me faltan cosas a ver el emo aceite si me da para alguna receta o algo me aparecen aquí dos dos benceno se usa para aceites y disolventes fibras sintéticas muy resistentes mmm para que era todo eso macho es que hace tanto que ni me acuerdo de verdad vamos a cocinar este y me lo como eh que tenemos más a ver graviesfera y reclamo de criaturas es verdad pero bueno eso de momento no lo quiero la verdad cohete neptuno flipas cyclops traje pron dos lingotes de plastiacero flipas aerogel vidrio esmaltado dos diamantes y dos de plomo hostias voy a ir a la segunda isla si es lo que voy a hacer para la segunda isla a ver tenemos globos y setas tenemos la isla número uno vale pues para ir a la número dos creo que estaba en la parte de atrás de la de la aurora o sea que vamos por aquí a ver pero esta isla es interesante porque tiene bastantes cosas bastante buenas a ver ajá la veo vámonos la veo allí al fondo está aquí mírala 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 isla número número dos aquí está qué coño pues yo no la recordaba así esta isla what esto sí me suena los globitos estos gigantes a ver vamos por aquí cuidado cuidado eso ha sido peligroso vamos a dejar aquí aparcado el simoz voy a poner aquí una baliza por ejemplo ahí está estamos aquí el simoz y nos vamos por aquí que hay una pda mira nada más entrar hay una pda entrada de voz del punto de encuentro a ver tenemos que llegar a la aurora a reparar las comunicaciones de largo alcance y contactar los otros supervivientes no podemos ser los únicos que lo han conseguido esas no son las órdenes que el capitán me dio y no son las órdenes que te estoy dando no estamos hablando sobre la cadena de mandos sino sobre supervivencia mis obligaciones como comandante en funciones no giran en torno a tu convivencia sal del agua si me meto en problemas te mandaré mis coordenadas no puedo dejar que vaya sola entonces ven conmigo no me dejas muchas opciones recibí la transmisión de emergencia del oficial segundo Ken dos horas después de la última actividad oficial Ken el encuentro fue un fracaso interceptamos una transmisión del CG de Alterra parece que han enviado un paquete de datos de la aurora no, a la aurora fuimos interceptados por un depredador de clase leviatán antes de que pudiéramos alcanzar la nave consideren a la DT y a mí desaparecidos en el mar manteneos a salvo Ken, corto pues muy bien a ver tenemos subida subida vamos a ver por aquí un segundo vale por aquí no había mucho hay que ir a la cualquier subida esta isla tiene cositas guapas ya lo digo cositas útiles sobre todo coger gorra rosa esto esto para que era a ver muestra de flor alienígena pero para que quiero yo eso fuera, fuera no se para que quiero yo eso bueno, bueno, bueno aquí estamos en la islita esta yo no la recordaba si, pero si, si si me va sonando si si me va sonando ahora que la veo a ver tenemos tenemos muchas cosas hay que llegar ahí ahí arriba hay que es fundamental por así decirlo vamos macho que te pesa lojete vamos a saltitos venga no no, no, no así no desde luego a ver o si jaja aquí, aquí aquí hay que subir vamos para allá a ver joder pues no está alto y otra allí también hay que subir vale estamos a ver si tenemos algo para escanear por aquí que juraría que sí nada por aquí me amparo me amparo esto no me acordaba o venga a la puerta estanca esto no es nada tenemos agua desinfectada a la maceta de interior esta, esta esta es muy necesaria muy pero que muy necesaria y esto es fruta linterna vamos a coger un par para luego plantarlas de hecho creo que me las me podía alimentar a ver te da más 10 de hambre y más 3 de tal pues mira me voy a inflar aunque no es la mejor fruta ya lo adelanto vale así está bien me voy a llevar un par ya digo ahí con un par me vale arbusto no sé qué no sé cuánto vale pues nos vamos eh una PDA entrada de Bartorga al regreso de las profundidades esta es la primera vez que veo la luz del sol en meses después de todo ese tiempo en las profundidades soñaba con ella ahora que estoy de vuelta aquí es duro disfrutarla solo padre tenía razón nunca debimos dejar este lugar no deberíamos haber ido tan abajo no nos quieren ahí abajo a pesar de mis esfuerzos la infección está progresando las visiones están empeorando margaret y padre son ahora parte del ecosistema de este increíble planeta me tranquiliza saber que cuando me haya ido uniré a ellos eh hasta entonces bueno siempre hay una vista increíble vale a ver hay que ir allí arriba para ir allí arriba tenemos que bajar por aquí despacito por aquí por aquí bueno despacito quien dice despacito dice mira como corro ¿sabes? mira donde está la aurora ándala uh impresiona eh no te creas que no venga vamos allí arriba a ver que teníamos los melomármoles los melomármoles que no sé si estaban por aquí además eso es una fruta muy buena en este juego los melomármoles a ver si los consigo macho tenemos una cueva tenemos por aquí más camino que creo que es el que me lleva arriba que ahora mismo es lo que me interesa llegar arriba a ver cuidado cuidado como me caiga verás que hostia me voy a pegar creo que era por la cuevita esta ¿esto que es? cascabel moteado que cojones a ver estamos llegando estamos llegando arriba si si bien ya hemos llegado arriba venga a ver vamos a mirar por aquí fuera primero a ver si algo se escanea no tiene pinta no tiene pinta no vale vamos para adentro mira melomármoles si señor maceta compuesta otra cosa nueva y tenemos patatas chinas hostia pues no me acordaba de eso la verdad vale tenemos el melomármoles no hay que consumirlo que como lo consuma la hemos cagado entrada de voz de la de gas y localización del refugio esta isla es una bendición mira por la ventana sin depredadores comida fresca sin materiales de construcción no queda nada de la nave y tu chico dice que nos moriremos de hambre sin más huertos habla chico es cierto padre las tasas naturales de crecimiento son demasiado lentas para mantenernos todo lo que estoy diciendo es que el océano nos tiene rodeados no sirve esconderse tarde o temprano tendremos que mojarnos los pies el resto de tu vida habrá sido una lucha maida pero he tomado mi decisión si quieres perder tus comisiones solo para darte un baño adelante créeme lo estoy pensando vale la marguerite esta chunga cuidado con ella hostia te pasas un poco con ella y te pone fino a ver la patata esta vamos a escanearla por si acaso planta de forma o sea de patata china vale vale no hay más melomármoles por aquí no me vendría mal llevarme dos o tres por si acaso eh ahí abajo hay más cosas no es mal que lo he visto bueno voy bajando por aquí despacito así no hay prisa la verdad hard vamos a ver aquí hay arañitas de estas eh rifle de éstasis si que está bueno me puedes dejar me puedes dejar o quieres que te meta así ala si que está el rifle de éstasis macho pero bueno uno de dos vale pues ya tenemos dos de dos si que está así pero mira donde está tío en la isla huerto ahora tienes un huerto what patata china melomármol si 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 a ver la patata china esta que te da hambre más once eh más tal vale pues me voy a tomar unas cuantas y de esta me voy a tomar una también vamos a coger un melomármol y el chiquitín por si acaso rifle de éstasis rifle de éstasis vale a ver algo por aquí por las zonas hay que entrar aquí dentro eso está claro y podemos entrar por aquí si tablilla morada otra más pda abandonada curioso descubrimiento a ver que es esa cosa no lo sé lo encontré fuera en la arena parte de otra nave de ninguna que haya visto jamás no tiene ni un arañazo no lo menes así podría valer algo relájate jefe si fuera deshacerse en polvo lo habría hecho cuando lo cogí brilla no somos las primeras personas en venir a este planeta personas quizá podrían ser alienígenas podrían ser los malditos monstruos sabremos quedándonos aquí vale a ver anda esto está cerrado hay un cristal ahí vale que asco me dan las arañitas estas warripeis me dan más asco que los peces que explotan con eso lo digo todo mírala será posible a la vez a tocarle los huevos a quien yo te diga a ver tenemos una batería bueno tenemos otra PDA macho entrada de voz de la de Gassi hijo dice que esperes a que pase la tormenta tu vida sale anda logro casita de la playa con vistas al océano encuentra el hábitat de la de Gassi sobre la isla flotante a ver que hemos dicho tu vida vale más que un puñado de plantas dejaste de estar al mando cuando la nave que comandaba se hundió dejaré de estar al mando cuando te cuides tú solo di jefe jefe que sabes como drenar 40 toneladas de agua de tormenta de esos huertos o como invocar comida del aire sé como priorizar solo digo que importa el valor de la vida de tu hijo hoy si la semana que viene tendrás tanta hambre que empezarás a preguntarte a que sabe deja que se ocupe de las plantas hijo ve a ocuparte de las plantas Bartorgal ha abandonado el hábitat interfiere con mi familia de nuevo y cuando llegue el rescate te dejaré aquí ¿me entiendes? no vendrá ningún rescate jefe no a tiempo y no nos quedaremos aquí tampoco la lluvia continúa y tarde o temprano este lugar será enterrado la única opción que tenemos es si nos enterramos con él joder están las cosas tensas aquí mira está como se ha quedado ahí colgando tenemos otra PDA a ver hostia entrada del jefe cinco semanas desde el accidente los únicos supervivientes son mi hijo Bart y Maida una mercenaria de oferta que contraté para este viaje tras días en la cápsula salvavidas con la lluvia golpeando el techo el tiempo se despejó y llegamos aquí tuve a Maida recuperando los restos de la de gas y puse a bar a buscarnos una fuente de comida estable su educación se está amortizando antes de lo que esperaba nuestro único problema es Maida dice que el tiempo va a cambiar yo digo que está buscando excusas para ponernos en peligro imagino que nunca ha pasado más de una semana sin un altercado físico en su vida y está deseando pelear cada conclusión que saca asume que las cosas van de mal en peor si tuviera mi experiencia tendría más fe los humanos hemos pasado milenios aprendiendo a someter a la naturaleza nuestra voluntad este planeta no nos causará ningún problema de nuevo mi única tarea es la de mantenernos con vida lo más cómodamente posible hasta que la compañía de seguros prepare el rescate en esta parte del espacio podrían pasar meses o incluso años hostias a ver subimos escalera tenemos que tenemos tenemos hostias espérate esto es lo único que tenemos a ver un segundo nada nada joder no hay nada a ver por aquí arriba hay algo para escanear o algo no no parece macho no parece no a ver cuidado hostias que me caigo aquí no sube pues yo creo que ya está todo cogido aquí yo creo que sí estoy rayadísimo con lo del con lo del simoz de verdad estoy rayadísimo con lo del simoz macho vale pues creo que me voy a me voy a ir de aquí ya porque voy a ver si me voy a base y le monto a este tío una habitación árbol bulbo planta de no sé qué joder a ver vámonos vámonos yo creo que está todo cogido aquí ya si no me equivoco puede ser que me deje algo vamos a por el simoz y tengo aquí esto el hábitat propuesto de la de gasia 500 metros escúchame voy a hacer una cosa muy arriesgada voy a bajar hasta 299 metros voy a guardar partida y me voy a ir a nado hasta ahí que llego bien que no mala suerte ahora también te digo una cosa voy a ver si porque por ahí recto no puedes bajar claro es que ahí está la putada macho como sabes como bajo yo ahí deja aquí deja aquí el simoz y vamos a bajar un segundo a explorar esto estoy muy profundo miedo me da esto míralo estoy llegando sí 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 de lujo de lujo no era tan complicado vamos a ver que tenemos aquí tenemos por aquí una entrada que no tiene nada vale cuidado eh que aquí nos podemos ahogar fácilmente a ver nada por aquí tenemos una de estas voy a dejarlo abierto a ver déjalo ahí abierto esto no es nada una inmensa red de huevas vale a ver aletas de recarga ah estas te van recargando la herramienta que lleves en las manos una bolsa de viaje una máquina de café que esta está bien escanearla ¿qué es eso? ¿quién hace ese puñetero ruido? ¿oh? ¡oh! ¡hostias! y tengo que salir de aquí ¿sabes? a ver cállate eh no seas pesado nada nada vale máquina de café escaneada para montar esto también marco de fotos sí señor vamos a escanearlo ya que estamos no has guardado F hostia es verdad no he guardado las prisas macho que no he guardado uff y me está esperando aquí fuera marcianito lobby mírale que majete a ver no pasa nada no creo que muera espero eh espero no morir me la sudas ah no es broma no no me mates por dios escúchame me voy a arrepentir toda la vida de no haber guardado eh oh si vosotros sois majetes vosotros no me vais a hacer daño ¿verdad que no? voy 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 al simoz que está ahí guardo y bajo otra vez me he perdido completamente tronco ala que decadencia pero si acabo de estar aquí ¿dónde está el sitio? me he perdido me he perdido que decadencia oh 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 ah vale que está cargando joder otra PDA vamos a cogerla para luego por aquí puede entrar este pavo dime que sí sí menos mal y tenemos ah el acuario el acuario alienígena ya es mío por fin tenemos otra PDA algo por aquí para escanear integrar nueva PDA no no tiene pinta no a ver tenemos el acuario por lo menos una cosa menos y tenemos generador de escudo del Cyclops pues dámelo claro que sí hombre como mola luego el Cyclops ya lo veréis ya lo veréis y aquí dentro hay algo de la pecerita esta o no 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 tiene pinta no quisiera morir eh no quisiera morir hostias uff aquí hay muchas cosas una tablilla naranja tío what the fuck fíjate si estoy cogiendo PDAs y mierdas algo por aquí para escanear huevo de criatura monstruos marinos encuentra el hábitat de la Degasi en no sé qué vale manda un logro manda un logro a ver me voy a ir porque me voy a ahogar y no quisiera a ver voy a tirar esto voy a tirar esto mmm oh ya sé que huevo de criatura es me gustaría pillar más cosas de esas pero esto ya lo dejaré para más adelante a ver por dónde he bajado aquí no quiero morir eh what what me ha sacado fuera en serio oye pues me ha hecho un favor la verdad me ha hecho un favor sinceramente a ver vamos a llegar al Seamoth por favor a ser posible antes de morir llego dime que sí dime que sí por Dios sí sí llegó justo macho menos mal que me ha sacado el bicho ese fuera pues nada yo creo que nos vamos a ir de aquí y lo primero a ver eh lo de la Degasi ya está joder dónde estarán las mejoras voy a voy a voy a vámonos a la isla 1 primero un segundo voy a por litio porque es que necesito litio para hacer el Pronshut y con el Pronshut nos vamos a ir a explorar vámonos a base un segundo que voy a ver si empiezo a tener preparado todo bueno antes de irme a la isla lo que voy a hacer busca tomar líquido ya 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 lo sé ya lo sé macho ya lo sé bienvenido a la isla bienvenido a la isla bienvenido a la isla por ejemplo aquí voy a ir guardando cosillas así que tenga sueltas el huevo este de criatura este mola este mola además tiene logro descomponiéndose melomármol vale vamos a guardarlos ahí un segundo vamos a guardar esto las tablillas voy a tomar esta botellita de agua de momento vamos a pensar dónde quedaría bien esto porque quiero hacer una sala ay mira me acaba de llegar un mensaje ahora lo leemos quiero hacer una sala pensada para para hacer como una especie de plantación y aparte quiero usar esa misma sala para meter luego una movida una máquina ya veréis para qué es esta va a ser para el acuario que también lo quiero hacer mi habitación se va a tener que quedar así no me queda otra bueno mira vamos a hacer aquí aquí voy a hacer lo del agua no queda mal tampoco yo creo vale ahí iría la del agua y aquí voy a hacer la de la de luego que haremos un alimentador de esto de bioreactor y demás y nada más people hasta aquí ya habéis podido ver que no es que haya una isla es que hay dos de hecho yo creo que en la que he estado es donde hay más cosas interesantes hay aparte el huevito que hemos conseguido en futuros episodios veréis de qué se trata porque es una criatura única que no está en ninguna otra parte del juego o sea es el único la única manera en la que la puedes conseguir y nada lo de la base pues en futuros episodios veréis cómo se va expandiendo y cómo voy añadiendole pues habitaciones útiles por así decirlo quizás la habitación que tengo planeada para este tío no sea tan útil pero me hace ilusión hacerle como un cuarto o algo así no sé me mola porque sí porque sí la verdad así que nada más espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis que en la descripción como siempre y como suelo decir tendréis mi canal de Twitch por si os queréis pasar y me pilláis en directo cualquier historias y nada más comentar suscribiros si sois nuevos darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo y nada más cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidriete chavaletes kuguitas chavaletes chavaletes chavaletes